Bueno, pues llegando a mi lecimé, ¿a quién me encuentro? La sonrisa del diario. Imagínate, entras y el primer stand, este que tiene Black Rock City Banamex, la sonrisa preciosa de Ana Martorell. No nos podía faltar, ¿verdad Ana? Qué gusto verte. Un año más. ¿Qué traes en tu mano? Ay, traigo un poco de tenista, un poco de todo, pero bien. Ah, yo pensé que te lo habías puesto como para calcular los tiempos y tenías ahí inteligencia artificial. No, 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 la verdad es que sí, andamos lesionados, pero nada nos frena, nada nos frena. Nada, Anita. Aquí andamos con todo, Edi. ¿Qué trajiste con este súper taquito? Vamos a arrancar con un taquito de short rib, con un poquito de crema de salsa tatemada, un punto de jocoque, tienes frijoles y adentro tienes un puré de papa al chile ancho. O sea, el chiste es una mezcla que vas a poder literal probar a México en un bocado. A ver, vean el tamaño del taquito, desde la mitad de mi dedo, ¿todo de un golpe o qué? Todo de un golpe. Ese es el chiste, que cruja y que tengas todos los sabores dentro. Y tienes la salsa, tienes el jocoque, tienes el short rib, lo cocinamos por 10 horas. Entonces, se desmenuza literal solito, solito. Entonces, es un espe... sí. La salsa de frijol, y tiene una salsa dulzona. Y tiene un poquito de puré de papa al chile ancho. O sea, la salsa dulzona que dices es el puré de papa que tiene mucha mantequilla y el amargor del chile ancho. Esto está delicioso. Este me encanta. Delicioso. Ese, no lo había probado. Nunca lo había probado. No. Hay que ir a Osha. Y mira que ya estuve en Osha. Esta... Ajá. Es una gozada, es una hamburguesa para chopear. Es de langosta. Trae un poquito de... Exacto. Trae guacamole. Aquí no hay cubiertos. No. Así ya sabes. Ya sé, ya sé contigo, chihuahua. Trae aguacate. Trae aguacate. Trae chipotle y se chopea en el caldo de frijol. Está buenísimo. ¿Qué tal está? Déjame utilizar aquí... Ya sé. Ya sé que tienes un tema de cubiertos, pero no hay nada más bonito que poder literal comer con la mano y poder probar el sabor. Este sabor, este clásico de encenada, tienes chipotle, langosta, aguacate y frijol. Normalmente esto lo comes en tortilla de harina. Exacto. Y hoy lo cambiamos por un poquito, un bollo de brioche para que tengas como ese sabor, pero en otro concepto que es la hamburguesa, ¿no? Un poquito al escuchar que iba a ser el skyline y comida, pues... A ver, yo para no comerme doble pan, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a ponerle aquí así. ¿Quieres? Sí tengo cucharita. Ah, una cucharita, sí, gracias. Y es más, te voy a traer otra. Se me complica la vida mucho, ¿viste? O sea, hiciste una hamburguesa, es una hamburguesa de langosta. Es una hamburguesa de langosta para darle como el clásico sabor de encenada, pero en otro concepto que es, pues, una hamburguesa, no un taco, porque ya tenemos el taquito de shortbread del inicio. Y terminó con un tamal, porque, ¿sabes qué? Creo que hay tamales que pueden llegar a ser espectaculares, de los cuales te acuerdes siempre. Y este tamal tiene centro líquido. Entonces, es un tamal de chocolate con una pelotita de chocolate que cuando se calienta, se derrite y trae una crema de vainilla de papando. O sea, hoy sí te vi... Está buenísimo. Hoy sí, pero eso es mi... Claro. Aquí te puse otra, ¿eh? Oye, ¿y tú hiciste el pan? El pan, el pan, todo. Todo, el pan, el tamal. A ver, el tamal que trae un centro líquido, para que lo vea la cámara. Y la masa está hecha a base de quesos, por lo tanto, cuando se calienta la masa, no queda tan espeso como un tamal, sino que queda un poquito más ligero. Chocolate tipo oaxaqueño. Exacto. Entonces, cuando lo pruebas, no es un tamal denso, porque si no sería demasiado pesado. Es un tamal que tiene quesos adentro, cuando se calienta, se derrite un poco el queso, entonces tiene una consistencia un poco más... Delicioso, qué bueno que te vi al principio. Y yo creo que va muy bien. A ver si a mediados de diciembre, ¿no? Feliz. Para ir en fin de semana, aprovechar para ir a San Miguel de Allende, porque Peña de Bernal está en la carretera justamente antes de salir a San Miguel de Allende. Y a San Miguel de Allende, te saca ahí. Buenísimo. ¿Y cómo está funcionando ese restaurante? ¿Qué menú hay? Es un menú completo, es un menú mío, de todo. Para compartir, hay un molcajete enorme, que es como un queso fundido con cecina, pero sí, en molcajete es una cosa fabulosa. Tenemos un betabel a la sal, que es así como uno de los platillos más vendidos. Tenemos un pescado sol y sombra, que jugamos con el mole blanco y el mole negro. Es un menú que se hizo justo con cosas de la región, con historia de la región, y creo que quedó muy bonito. La verdad que qué bueno que estás aquí con el stand de Banamex y al frente, porque yo quiero que toda la gente que va a venir a Milecimé, y los que no, que vayan a su restaurante, a Oxa, donde está el bazar del sábado, que les recomiendo que vayan no en sábado, ¿verdad? Porque estás llenicísimo. Bueno, depende qué quieres. Hay gente que le encanta toda la artesanía, que vayan en sábado, pero si no, estamos abiertos desde el lunes a domingo. Ok. Desayunos, comidas y cenas. Y luego está el que acabas de decir, de Peña de Bernal. Exactamente. Y luego las experiencias en tu casa, en tu trailer. En el contenedor, y tenemos a Aida con Grupo Hunan, que está en Santa Fe. Aida, sí, cierto. Ese nunca he comido ahí. Ah, te espero. Cuando quieras hacemos algo por ahí. Ah, hagamos algo. Y es Ana la trailera, porque vive su cocina en un trailer padrísimo. Me da mucho gusto verte. Igualmente bien. Ana, ¿tu familia bien? ¿Tus hijos bien? Todo bajo control. Qué bueno. Es Ana Martorell. ¿Cuáles son tus redes? Arroba Chef Ana Martorell. Todo junto. Así de fácil. Doble L al final.